Concha de tu hermano Hola, ¿cómo están? No te había visto Bienvenido a este segundo capítulo del curso de Unity 3D En este capítulo les voy a enseñar a implementar una cámara que siga a nuestro personaje Antes de comenzar quiero decirte que tenés que ver el video completo Para que puedas aprender porque si directamente entras al video, buscas la parte del código y la copias y la pegas Jamás vas a aprender a programar Así que nada, mirate el video completo, presta atención y vamos a la pantalla En este segundo capítulo vamos a agregar una cámara que siga a nuestro personaje Así que sin más que decir vamos a abrir Unity En el capítulo anterior hicimos el movimiento del personaje en un entorno 3D Si todavía no viste el primer capítulo de esta serie, arriba a la derecha va a salir una tarjeta para que vayas a verlo Así no te perdes de nada Como ven cambié el modelo del personaje Y de hecho, ¿lo ven? Soy yo Incluso en la parte de atrás de la remera del personaje Le agregué el logo de lo que sería mi empresa desarrolladora de videojuegos Este modelo anime 3D basado en mí va a ser el que utilice en los tutoriales Y quizás más adelante, ¿por qué no? Haga un videojuego sobre mí Así, bien narciso Bueno, lo que vamos a hacer es ir a la carpeta Scripts Y vamos a abrir el script Controlador Personaje Algo que te recomiendo para que no te marees tanto cuando recién estás arrancando en lo que es programación O incluso te puede servir durante toda la vida que programes Es poner líneas y comentarlas Esto se puede hacer poniendo barra, barra Y lo que quieres poner de información Como para que sepas Qué es lo que cumple la función O a qué representa ciertas variables Por ejemplo, barra, barra, personaje Y vamos a bajar hasta después del private vector 2 Y vamos a poner Barra, barra, fin, personaje Acá ya podemos entender Que lo que está dentro de personaje y fin, personaje Son variables correspondientes al personaje Lo mismo que si ponemos Barra, barra, cámara Y Barra, barra, fin, cámara Todas las variables que pongamos dentro de esas dos líneas Van a ser para el funcionamiento de la cámara De esta manera te vas a marear un poco menos Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a agregar un public transform eje de la cámara Un public transform la cámara Y un private transform cámara Tienen que estar atentos y respetar siempre las minúsculas y mayúsculas Cuando haces un script, un error en una letra, un número o un símbolo Y ya echaste a perder tu juego Ya algo no te va a funcionar Vamos a agregar un private float rotación X Igual a 0F Y un private float rotación Y Al cual también vamos a decir que es igual a 0F Estas flotantes son para que la cámara rotee en los ejes X e Y Bueno, ahora vamos a agregar unas cuantas flotantes públicas Para el comportamiento de nuestra cámara Vamos a agregar un public float velocidad rotación cámara Y vamos a decir que es igual a 100 Un public float ángulo máximo El cual va a ser igual a 45 Un public float ángulo mínimo Y vamos a decir que es igual a menos 45 Y por último un public float velocidad cámara Y también vamos a decir que es igual a 100 Ahora pasemos a la función start Acá vamos a pasar la cámara principal de Unity A la flotante cámara que creamos anteriormente Así que vamos a poner que cámara es igual a Camera.mine.transform Para el siguiente paso nos vamos a ir a la función update Y para tener todo más ordenado vamos a crear una nueva función Le vamos a poner de nombre función personaje Ahora para llamar a esta función vamos a ir fuera de la función update Y vamos a poner public void función personaje Y sin cerrar con punto y coma Vamos a abrir llaves y le damos a enter Ahora nos vamos a llevar a la función personaje Todas las líneas que hicimos en update en el tutorial anterior Que si de nuevo no viste el video Te dejo el link en la descripción y al final de este video Ahora que ya hicimos esto Update en vez de dar la orden de hacer todo lo que habíamos puesto antes Va a llamar constantemente a función personaje Es lo mismo que antes pero mucho más ordenado También vamos a crear una función a la cual vamos a llamar Función cámara Y a esta la vamos a llamar debajo de función personaje Aquí vamos a poner public void función cámara Abrimos paréntesis y de nuevo sin cerrar con punto y coma Vamos a abrir llaves y a darle a enter Y como último paso dentro de función cámara Vamos a poner unas cuantas líneas para programar la funcionalidad de la cámara Primero vamos a poner tres flotantes Float mouse x que va a ser igual a input punto get at sys Abrimos paréntesis, abrimos comillas Mouse x Cerramos punto y coma Esto quiere decir que el valor de mouse x va a estar determinado por el movimiento de nuestro mouse en el eje x O sea de forma horizontal Ahora vamos a poner una flotante para el movimiento en el eje y O sea el movimiento vertical del mouse Ponemos float mouse y Igual input punto get at sys Abrimos paréntesis, abrimos comillas Mouse y punto y coma Y por último nuevamente al igual que en la función personaje Vamos a asignarle una flotante al tiempo Vamos a poner float delta t igual time punto delta time Bien, ahora vamos a decir que rotación y más igual mouse y por delta t por velocidad rotación También vamos a crear una flotante xrot Y vamos a decir que xrot es igual a mouse x por delta t por velocidad rotación Y le pasaremos esta flotante a nuestro personaje mediante movimiento punto rotate Abrimos paréntesis, cero coma xrot coma cero Cerramos Para terminar con la rotación y vamos a decir que rotación y igual a mat f punto clamp Abrimos paréntesis, rotación y coma ángulo mínimo coma ángulo máximo Ahora vamos a crear un cuaternion y lo vamos a llamar rotación local Y vamos a decir que es igual a cuaternion punto euler Abrimos paréntesis, menos rotación y coma cero coma cero Y se lo vamos a pasar al eje de la cámara con eje de la cámara punto local rotation Igual a rotación local Ya como última instancia vamos a calcular la posición y la rotación de la cámara principal Vamos a decir que cámara punto position es igual a vector3 punto ler Abrimos paréntesis, cámara punto position coma la cámara punto position coma velocidad cámara por delta t Y por último, cámara punto rotación coma la cámara punto rotación coma velocidad cámara por delta t Cerramos Y listo, guardamos y compilamos Una vez que guardamos el script y volvemos al editor de Unity Vamos a ver que al hacerle clic al personaje y yendo al componente del script que creamos Nos van a aparecer nuevos cuadros, no solamente el de velocidad Y como vemos tenemos eje de la cámara y la cámara que son los public transform que creamos Cuando en un script ponemos public va a aparecernos en el editor de Unity En cambio si ponemos private transform no nos va a aparecer es solo para usarlo dentro del código Ahora vamos a hacer clic derecho sobre el objeto personaje y vamos a poner create empty Al hacer esto se nos va a crear un objeto vacío dentro del objeto personaje A este objeto lo vamos a llamar eje de la cámara Y lo vamos a posicionar más o menos a la altura de los hombros del personaje Ahora vamos a hacer clic derecho sobre eje de la cámara y vamos a poner create empty De esta manera se nos va a crear un nuevo objeto vacío al cual vamos a llamar la cámara Y lo vamos a llevar un poco más atrás del personaje Este objeto va a ser el que tenga la cámara principal Va a ser el que nos esté enfocando y siguiendo a nuestro jugador Puedes jugar también un poco con la altura y con el ángulo de este objeto Luego si al darle play no te gusta la manera en la que enfoca Podes cambiarlo después, no es que se vaya a guardar para siempre así Ahora como último paso vamos a darle clic al objeto personaje Y vamos a arrastrar el objeto eje de la cámara en el hueco del script eje de la cámara Lo mismo con la cámara El objeto la cámara dentro del hueco la cámara Y eso es todo, ya tendremos una cámara completamente funcional Como pueden apreciar funciona perfectamente y sin ningún tipo de fallos Recordá que si querés que la cámara te apunte desde otra perspectiva Tenés que cambiar las posiciones del transform del objeto la cámara Hasta que tengas el resultado que más te guste o el que quieras usar para tu juego Bueno esto fue todo por el tutorial de hoy Espero que hayas aprendido algo nuevo Nada, es capaz que en el siguiente tutorial les enseñe a implementar un sistema Para que el personaje salte, para que corra Y también les voy a enseñar a animar a los personajes Porque de momento no le pusimos ninguna animación y está ahí todo tieso, corte muñeco Así que like, comentá, decime que te pareció Si tenés algún problema o alguna duda O tenés algún error que no puedes resolver en tu proyecto Decímelo en los comentarios o en la pestaña comunidad en la página principal de este canal Y nada, suscribite y activa la campanita para que te llegue las notificaciones Cada vez que se suba un nuevo video al canal Y de esta manera no te vas a perder de nada Así que nada gente, hasta el próximo video